Tu trono es alto y sublime, tu gloria llena la tierra, los ángeles en los cielos declaran tu majestad. La creación se estremece al oír tu fuerte voz, diciendo que te adore con fuerte y alta voz. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Escucho la voz de miles, millones en alabanza, postrados ante tu gloria, te adoran en santidad. Su voz es como estruendo de un caudaloso río, estruendo de muchas aguas que alaban a su Creador. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. También tu pueblo te canta, te eleva una alabanza, uniéndose a aquellas voces, que ante tu trono están. Desde la tierra cantamos, los que tu amor compró, deseando estar en tu gloria. Clamamos a gran voz. Digno, digno, digno es el Señor. Digno, digno, digno es el Señor. Digno, digno, digno es el Señor. 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 Digno, digno es el Señor.